Usted irá a generar a los troncos con las cuerdas Sé que me mando llamar pa' liquidarle una suelta Usted paga por matar y yo le cobro la deuda Me estorba Liborio Cano y también José Pirávez Uno lo encuentra separado y el otro vive en linares De ahí te vas a hacer algo pa' matar a Carrizales Los quiere a la luz del día o con mucha discreción Será como usted lo diga si prefiere la traición Siendo una suma crecida no importa la situación Y que se escuche ese grito más excelente ¡Eso! Liborio andaba en el campo levantando su cosecha Cuando llegó el daquillero voltado en su camioneta Y luego, luego se oyeron diez tiros de metralletas En la calle principal de la ciudad de Linares La gente vio agonizar también a José Pirávez Nada más uno faltaba el llamado Carrizales Vengo a matar a tu padre Así dijo el daquillero El niño no era cobarde Y le madrugó primero Lo abrivió con un mouse Y cinco balas de acero Muchas gracias Gracias amigos ¿Qué pasó con la gente? ¿Ya se cansaron? Y para todos ustedes les vamos a entregar uno de los grandes cañonazos musicales Esto se llama Amor, amor de unas horas Amor, amor de unas horas Usted irá a generar Pa' los troncos con las cuerdas Sé que me mando llamar Pa' liquidarle una suelta Usted paga por matar Y yo...